Con ustedes, Sergio Freire. ¿Cómo están, chiquillos? ¡Bien! ¿Lo ha pasado bien? ¡Sí! Hoy día les voy a hablar de los adornos. Los adornos que tienen todos en la casa. ¿Para qué sirven los adornos? Para adornar. Muy bien, toda esa fila, muy bien. Pero también sirven para otra cosa. Para tener más hueaitas que sacudir. ¿Por qué te llenamos de adornos y son cerros de mugre en la casa? Y cuando nos mandan a sacudir un mueble, ¿cómo sacudimos? Por alrededor de la fila. Somos como los DJs de la mugre. Empezamos así. ¿Por qué hacemos eso? Por ejemplo, están los adornos feos de los hijos. ¿Qué hacen en la escuela para que uno los ponga en la casa? Papá, mira lo que dice él. ¿Queréis que ponga esto en la casa? Y son feos. O por ejemplo, está ese cabro pillo. Y dice, mira, dibujé un árbol. Oh, mira mi amor. El niño dibujó un árbol. Qué bonito. ¡Ordinario! Con razón el tronco me parecía raro. Por ejemplo, ¿cómo destruir un adorno bonito? La estatua de la libertad. Bonito. Pero le apretáis la cabeza encendedor. ¡Cuma! La torre Eiffel. Oh, qué buen gusto. Y por abajo, sacapunta. ¡Cuma! O por ejemplo, esa gente que en su casa tiene el indio pícaro. ¿Qué pasa a esa gente que tiene nana, por ejemplo? Y una nana peruana que no conoce eso. Está sacudiendo. ¡Nana, nana, nana, nana! ¡Uuuh! ¿Cómo le explicaría a un niño ese adorno? Un niño que no sabe. Cree que es una figurita de acción. Dice, oh, el Max Steel Mapuche. Y viene con metralletas. ¡Mueran, mueran! ¡Mueran! Hay otro adorno que es muy feo. La máscara africana. Que pone la gente en la pared. Y son unas máscaras así. Todas pintadas. Son feas. Mientras más feas, más adornas la casa. Para lo único que sirven es para espantar a los delincuentes. Cuando te quieren robar la casa, así. ¡Oye, oye! El viejo está mirando, vos. Y se maquilla. ¡Oh, el maraco feo! O por ejemplo está el perrito de los taxis. Ese que hace así. ¿Cachai que el taxista lo pasa mal? Está idiota todo el día peleando con la gente. Lo único que lo alivia es ver al perrito. ¡Taxi puta, la gente! ¡Avanza, Don! Y mira, y el perrito. Si no fuera por ti, perri. Me haces tanto reír. Por ejemplo, está la Virgen de Yeso. Esa que se cae tantas veces que está muy parchada. Y ya no está así. Está como así. Está muy parchada. Te mira como diciendo, déjame descansar en paz. Me he caído mil veces. No entiendes el mensaje. ¿Quién inventó la gotita? ¡Lo odio! La concha cenicero. Un clásico. Y su adorno es una basura nomás que tomaron. ¡Uy, está buena esta! Y si le pongo recuerdo del quisco... ¡Oh! ¡Qué inteligente! No, y hay otras conchas que les ponen ojo. ¿Cómo hacía ese comentario? Como que está ahí en la casa de una mina y así... ¡Mmm! Tu conchita me está mirando. Y ahora... Les voy a pasar a mostrar... Una serie de adornos que quizás ustedes también tengan en la casa. Y ustedes en la casa, observen. Adornos kumas. Kumas. ¿Se imaginan el auto de esta patente? Más kuma aún. Adornos... Feos. Es como un guaso que iba curado en el campo y dijo... ¡Esta hueá me la llevo para la casa, mierda! ¡Esto no es bonito esto! ¿Quién no tiene en la casa esta hueá? Que vienen muchos colores, pero el que más se vende es el color mierda. Para ponerle al perro, para que no te muerda. Por ejemplo, el elefantito, que te da plata, con el billete hacia adentro. El Buda, que también te da plata. Pero este sí que era pobre. ¡Unió un Buda con un elefanto! No me había fijado que un doble Buda... Un Buda Siamés del Poto. La fruta falsa. ¿Han cachado esas cacas de broma? Esas cacas las hace la gente que come fruta falsa. Esto fue cuando tú veías una casa que está llena de duendes, tú decías... Adentro debe estar Blancaniere y no, sale una vieja mierda fea... ¡Ah, dale, saco mierda! Con la casa de la bruja. O esa gente que quiere mucho a su abuelo, lo incineró. Y tiene la cosita ahí de adorno, tiene al abuelo incinerado. Pero al lado de un jarrón teta. ¡No lo respetaba ahí! ¿Qué es esto? ¿Cómo podéis tener este adorno? ¿Alguien le sirve a las visitas en esto? Pero tome, tome. Bueno, y para finalizar el monólogo, también tengo un adorno muy especial. Por favor, que mi modelo lo traiga. Este adorno. Muchas gracias. Cosita, cosita. Hay que tener cuidado con los cuadros que ponen en las casas. Que hay cuadros que no pegan con nada. Como por ejemplo, esto, güa. ¿Cómo pretendías hacer una reunión en tu casa? ¿Por qué la gente se va a concentrar? Están todos así como... ¿Y ese water tan chico para la manzana? Ahí está la dueña de casa que se confunde y cree que hay un espejo. ¡Oh, ando roja pelada! Y todos los que se van de tu casa dicen... ¡Oh, y anoche lo pasamos la raja! Lo único que tienen en mente... Tengan cuidado con sus adornos. Buenas noches. Aplausos. 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 Aplausos.